El Ayuntamiento de Valdepeñas, en este caso desde el área de deportes, queremos hacer balance de esta última legislatura, de estos últimos cuatro años. La verdad es que es un poco complicado para un área tan extensa como es deportes y juventud hacer balance en una rueda de prensa. Y yo creo que hemos ido aprendiendo también con los años que tampoco merece la pena avasallar con tantos datos que al final se pierden. Pero sí que creo que es importante marcar las líneas más importantes dentro del área que reflejan la evolución y el estado de la Concejalía de Deportes y Juventud. Bueno, deciros que en el área de deportes, específicamente en el área de deportes, me centraré, como digo, en los datos más importantes. Para mí hay un dato, y empezaré con él, que para mí seguramente sea el que mejor refleja la realidad de estos cuatro años y la situación del área de deportes. Y es la evolución que han tenido los becados deportistas de Valdepeñas. Entrando un poco más atrás, en 2011 teníamos nueve deportistas becados y en esta legislatura hemos pasado en 2015 de 63 a 121. Es decir, hemos duplicado en esta última legislatura el número de personas, de chicos y chicas becadas como deportistas en nuestra ciudad. Pasando desde el 2011 de 9 deportistas becados. Esto podría ser una cifra sin más, pero para mí refleja la evolución que ha tenido el deporte de Valdepeñas en este tiempo. ¿Por qué? Porque las bases, es decir, lo necesario para acceder a estas becas sigue siendo lo mismo que en 2011. Es decir, ser un deportista de alto nivel a nivel regional, al menos el nivel regional, haber conseguido éxitos deportivos al menos a nivel regional. Y lo que refleja es que en 2011 teníamos apenas nueve deportistas que podían acreditarlo y hoy teníamos 121. Eso, ese dato, creo que refleja lo que ha supuesto la evolución del deporte de Valdepeñas en estos últimos años y también en esta última legislatura, pasando de 63 a 121. Bueno, deciros que en estos últimos cuatro años el dinero destinado a estos deportistas becados ha sido de 51.000 euros. Bueno, además, la concejalía, como sabéis, trabaja semanalmente en distintas actividades deportivas. En total, en esta legislatura hemos tenido 252 actos extraordinarios. Para nosotros un acto extraordinario es todo aquello que no es una liga local, no es una liga de deporte base, deporte escolar, sino es algo, digamos, que se sale fuera del deporte habitual, como es una media matón, un campeonato provincial, un campeonato de España. En este periodo, en estos cuatro años, hemos tenido tres campeonatos de España, uno de aeromodelismo, uno de selecciones autonómicas de fútbol sala y un campeonato de España de tiro con arco, además de dos OPE nacionales de natación adaptada. Como digo, dentro de esos 250 actos extraordinarios. Además, en el área de deportes se han realizado 43 mejoras en infraestructuras, en las distintas infraestructuras del área de deportes. Bueno, no entraré en detalle, pero sí deciros que, bueno, ya sabéis, las más conocidas como la ampliación del pabellón de la Avenida del Sur o la remodelación también del campo de césped de la Molineta, además de distintas actuaciones que se han llevado a cabo en todas las instalaciones, especialmente para mejorar también todo el tema de vestuarios y almacenes, porque, claro, el volumen de deportistas también hace que tengamos que ir ampliando todo el tipo de infraestructuras para poder dar clavidad al número tan alto de deportistas que tenemos en nuestras instalaciones. En cuanto a escuelas deportivas, deciros que también hemos tenido una evolución positiva. Sabéis que durante estos años, y creo que es justo volver a hacerlo como balance de legislatura, he destacado que las escuelas deportivas creo que han dado un salto de calidad muy importante, regularizando la situación de todos los monitores y monitoras que había, añadiendo ese seguro obligatorio también de accidentes para los alumnos y las alumnas. Y, por supuesto, también ese reconocimiento médico que íbamos a incluir desde este último año en las escuelas deportivas, ese es un salto de calidad que al final hace que cada vez tengamos también más niños y niñas inscritos. En total, en esta legislatura hemos tenido aproximadamente 6.000 alumnos y alumnas entre los cuatro años. Bueno, todo ello, si sumamos la evolución que ha tenido la media maratón, como sabéis, dentro de lo que antes yo destacaba como actos extraordinarios, esos 250 actos en esta legislatura, la actividad estrella, digamos, la que más trabajamos durante todo el año por parte del Ayuntamiento, especialmente de la gente de deportes, es la media maratón. En esa media maratón sabéis que cada año vamos aumentando la participación, así ha sido durante toda la legislatura, hasta alcanzar los 1.800 participantes de este último año. Suponiendo un aumento en estos últimos cuatro años de un 25% en la participación solamente de la media maratón. Por lo tanto, creo que estos datos vienen a reflejar la buena salud de deportes. Creo que ha sido una legislatura muy positiva. Una legislatura que al final ha supuesto una inversión de 12 millones de euros en el área de deportes. Es verdad que este dato puede parecer mucho o poco, dependiendo de con qué lo comparemos, pero esta evolución y esta apuesta clara del equipo de gobierno liderado por Jesús Martín, porque el deporte suponga no solamente una herramienta social para mantener la ciudad como la tenemos, para los más mayores, pero también para los más jóvenes, sino también para que sea un motor económico de nuestra ciudad, atrayendo a no solo empresas que también vienen a raíz del deporte, sino también a muchos visitantes que fin de semana tras fin de semana nos visitan y comen y beben en nuestros restaurantes, en nuestros bares y hacen noche en los hoteles, gracias a las distintas actividades deportivas que se vienen desarrollando. Estos 12 millones de euros creo que es una gran inversión que Valdepeñas está ya disfrutando y que disfrutará mucho más con la sociedad que estamos creando y criando, gracias a esta filosofía de vida que se está haciendo a través del deporte. Deciros que de estos 12 millones de euros de inversión en deportes, un millón de euros ha sido directamente lo que se ha subvencionado a los clubes deportivos, ya sea para el desarrollo de su propia actividad en los clubes o ya sea para desarrollar los convenios que tienen con este ayuntamiento para realizar las actividades, por ejemplo, de las escuelas deportivas. En total, un millón de euros para los clubes deportivos en estos cuatro años. Bueno, como decía, los datos económicos pueden parecer mucho o poco, pero he rescatado dos datos, dos estudios que creo que vienen a reflejar la importancia de estos datos que estamos diciendo aquí esta tarde. Deciros que, por un lado, hay un estudio que está encargado por parte del Ayuntamiento de Valdepeñas, que es una auditoría que se presentará en próximas fechas, que todavía no está terminada, por eso no se ha hecho pública, pero que sí ya tenemos algunos datos. Por ejemplo, hay un dato que dice que Valdepeñas es la ciudad de Castilla-La Mancha con más de 20.000 habitantes que más invierte en deporte por habitante. En concreto, ese análisis dice que la inversión es 92 euros por habitante y año, cuando la segunda ciudad de Castilla-La Mancha, de más de 20.000 habitantes que más invierte en Sillescas, con cerca de 60. Ahí podéis ver la gran diferencia que hay y la gran apuesta que supone el deporte para nuestra ciudad. Y, además, otro análisis, otro estudio, en este caso a nivel nacional, en el que ya también hacía referencia yo en esta sala de prensa el año pasado, este año se ha vuelto a hacer ese análisis, un análisis por la revista Deportistas, que en su número 78 analiza la inversión que hacen los ayuntamientos de este país en torno al deporte. Bueno, su estudio lo centran en capitales de provincia y en ciudades de más de 150.000 habitantes y ese estudio viene a reflejar que la inversión media en España en capitales de provincia y en ciudades de más de 150.000 habitantes es de 43 euros por habitante. Solamente hay tres ciudades en España, como digo, en el grupo de capitales de provincia y de grandes ciudades que invierten más que Valdepeñas por habitante y año. Entonces, creo que es una buena manera también, una buena clasificación, como digo, dentro de esas 60, 57 están por debajo de Valdepeñas, un dato que viene a reflejar la gran apuesta que supone el deporte para nuestra ciudad. Bueno, en cuanto al área de juventud, por no extenderme mucho más, bueno, como sabéis, el área de juventud, bueno, durante estos últimos cuatro años el Ayuntamiento de Valdepeñas ha invertido un millón de euros específicamente en el área de juventud. En total se han desarrollado 1.250 horas de formación. Ya sabéis cómo lo hacemos en distintos cursos que se han venido desarrollando en la Casa de la Juventud. Diría que prácticamente el 100% de ellos fomentados y pedidos por los propios usuarios de la Casa de la Juventud y a través de las redes sociales. Estos cursos ya sabéis que son confinanciados. Más o menos el 50% siempre son financiados por parte del Ayuntamiento y el otro 50% por parte de los usuarios. Y, bueno, yo voy a destacar algo, creo que ha destacado algo importante en esta legislatura en juventud es que ha sido la legislatura del cambio de forma de llegar a los jóvenes. Durante esta legislatura hemos hecho un cambio radical en cómo se transmitía la información a los jóvenes. Por un lado, ha habido una gran actuación en los centros educativos. Cuando los profesionales del área de juventud han tenido un contacto directo con los centros educativos de tal manera que la información se ha llegado a los jóvenes allí donde están los jóvenes y no ha hecho falta que vayan al centro de la juventud. Y, por otro lado, hemos cambiado los canales tradicionales de comunicación para basarnos básicamente en estos últimos cuatro años en las redes sociales y en los lenguajes que utilizan los jóvenes. Esto ha hecho que prácticamente el canal de WhatsApp que tenemos a día de hoy en el centro de la juventud sea el canal más utilizado por parte de los jóvenes de Valdepeñas para informarse y para pedir información de cualquier cosa, ya sea de ocio relacionado con ellos en Valdepeñas, ya sea con cualquier beca o cualquier subvención de las distintas Administraciones públicas que, como sabéis, todo se tramita desde el Ayuntamiento, sea o no una subvención del Ayuntamiento, se informa a los usuarios de cómo poder hacerlo. En esta legislatura ha habido un cambio importante también. También yo creo que con el avance hay que tomar decisiones y en esta legislatura hicimos un cambio importante que fue reforzar la red Wi-Fi de todo el centro de la juventud y eliminar o cambiar el centro de Internet que teníamos, un centro de Internet de puestos físicos por una aula de estudio. Era algo que nos reclamaban los jóvenes y que, por cierto, se está utilizando mucho por los jóvenes de Valdepeñas y especialmente de los que van al centro de la juventud. Lo que antes suponía tener un centro de Internet, ahora lo que tenemos es un centro de estudio y tenemos una red Wi-Fi más potente en todo el centro de la juventud que cualquier joven puede utilizar. Por tanto, por un lado, cubrimos que cualquiera pueda usar Internet, pero a través de la red Wi-Fi, como se hace en cualquier edificio público del Ayuntamiento de Valdepeñas. Y, por otro lado, lo que antes era el aula de Internet, ahora se ha convertido en un centro de estudio, una aula de estudio que era algo muy necesario también en nuestro centro de la juventud. Y, por supuesto, hemos seguido manteniendo actividades que en los últimos años han sido novedosas y que han sido promovidas por los propios jóvenes, como han sido Halloween y el Día de la Primavera. Como sabéis, muchas de ellas se basan en las propias actividades que proponen los jóvenes y el Festival de Peñas, que, por supuesto, es el festival de música de grupos locales que ya ha cumplido una década y que nació a través del Consejo de la Juventud y por los propios jóvenes y que, a día de hoy, sigue siendo un referente en la comarca y un referente de cómo se organiza, que es a través de los propios jóvenes y los propios grupos de Valdepeñas, que son los que, al final, deciden cómo quieren hacerlo y deciden cómo lo hacen. Y no hemos olvidado de Chicolandia. Bueno, en Chicolandia sabéis que Juventud somos una de las patas, una de las partes importantes dentro de Chicolandia, en colaboración especialmente con la Concejalía de Festejos. Y un año más hemos seguido trabajando de la mano de ellos para conseguir que Chicolandia vuelva a ser un referente en la comarca. Por cierto, un referente que nos hacen llegar los usuarios, que sigue sorprendiendo que sea gratuito. En esta sala de prensa ha habido muchos años también que hemos hablado de ello. Hay gente que propone que habría que cobrar una entrada a Chicolandia. Valdepeñas sigue apostando por que sea una feria infantil gratuita, porque con ello volvemos al inicio. También Chicolandia puede ser, por qué no, una herramienta o un motor económico que haga que los papás y la mamá vengan a Valdepeñas a comprar durante esos días navideños y los más jóvenes se queden en el pabellón ferial. Por tanto, creo que se consiguen todos los objetivos. Seguimos ofreciendo un ocio saludable a los más pequeños y, además, hacemos que los padres puedan realizar sus compras en Valdepeñas. Por mi parte, nada más. Creo que es un balance de ambas áreas positivo. Es verdad que siempre a uno, cuando tiene la ambición de conseguir grandes cosas, si hace cuatro años nos planteábamos que queríamos ser cuatro años después o más allá, a ocho años nos planteábamos que queríamos ser a día de hoy, pues, evidentemente, no podríamos haber imaginado en ningún caso haber crecido como hemos crecido, especialmente en el área de deportes. Esto siempre lo digo, pero lo voy a recalcar hoy también. Esto ocurre porque, por un lado, existe un colectivo de deportes, un colectivo asociativo deportivo en Valdepeñas muy potente, que trabaja por y para el deporte de Valdepeñas y de la mano siempre del Ayuntamiento y de la Concejalía de Deportes. Y, por otro lado, ha habido un equipo de Gobierno, como decía, liderado por Jesús Martín, que lo que ha hecho es seguir apostando por el deporte y, en ningún caso, poner ninguna corta pisa a lo que queríamos hacer en el deporte. En Valdepeñas, quien quiera hacer deporte lo hace. En Valdepeñas, a día de hoy, tenemos 41 modalidades deportivas que se pueden practicar y ningún niño o ninguna niña que se apunta a una escuela deportiva se le dice que no, cosa que no ocurre en todas las localidades. Es verdad que el volumen económico de deportes ha crecido mucho, es verdad que la inversión es muy importante en deportes, pero, como he dicho al principio, creo que es un fin social muy importante el que se consigue, que es el de educar y el de criar una sociedad completa en torno al mundo del deporte. Bueno, no sé si hay alguna cosa que haya quedado, Jesús. Muchos datos. Pues nada, Alejandro. Nada, nada, no. El tema de los mercados deportivos, ¿cuál es el de los deportes? ¿Cuál es el de los deportes para su comentario mayor? ¿El de los deportistas? ¿Fútbol? Pues no, pues fíjate, los deportistas, no tengo los datos exactos hoy aquí, pero siempre en los deportes colectivos es más complejo conseguir éxitos deportivos. Es decir, en el fútbol es muy difícil conseguir ser campeón de Castilla-La Mancha porque al final tienes que serlo con un equipo, ¿no? Y no es siempre fácil. O sea que al final los deportistas que compiten en deportes individuales siempre tienen más facilidades para acceder a estas becas. Es verdad que durante estos años hemos intentado corregirlo en las pases, pero bueno, un éxito deportivo es un éxito deportivo y al final siempre los deportes individuales que compiten a nivel individual como natación o como ciclismo o como atletismo pues siempre tienen más facilidad y siempre son deportes que tienen mucha representación dentro de las becas deportistas.